para 1989 yo estaba en la ciudad de miami pero iba para nueva york que había en nueva york el festival que hacía josé tejeda en el madison square garden del festival de merengue que le llamaba el carnaval del merengue los artistas que llegan primero pues son lo que hacen el rundown o sea la ronda de presentaciones en programas para motivar a la gente que vaya a cualquier evento a mí me tocó ser ese y me encuentro con lo primero que me encuentro que los dominicanos que voy viendo en nueva york no me hablaban como dominicano unos eran cubanos otros eran boricua bendito nene y todas esas cosas que ustedes saben cómo hablan los boricuas y también cómo hablan los cubanos quise averiguar de qué pasaba y alguien me dijo que el new york time y otros periódicos de la ciudad tenía un ataque frontal contra los dominicanos porque en ese momento había crecido un grupo bulloso para decirlo de algún modo de narcotráfico que estaba haciendo mucho ruido en el sector dominicano algunos dominicanos habían caído en ese negocio y le tenían un ataque frontal entonces la comunidad dominicana se sentía agachada avergonzada de lo que estaba pasando y me cuentan eso ya yo tengo esa idea pero en uno de los periódicos que fui a la entrevista después que hablamos de todo el festival el periodista me hace una última pregunta qué opinión le merecen los dominicanos de nueva york y yo que digo lo que yo siento una colonia muy atada a su cordón umbilical a la república dominicana la mayoría de los dominicanos llegan a esta ciudad pensando en regresar pero es una colonia trabajadora organizada de gente muy buena y muy sana que todos los días sale a trabajar él me dice eso no es lo que pensamos de ellos aquí y yo le dije bueno tú sabes que siempre hay una prensa amarillista que no toma lo bueno de una comunidad en este caso la dominicana sino cualquier ramita mala que le haga ruido y le dije si tú quieres saber si es como yo te estoy diciendo vayamos el día que tú elijas a las 5 de la mañana a washington high donde están casi todos los dominicanos y entonces los veremos salir tempranito hacia su trabajo entonces tres o cuatro que se hayan dedicado a negocios sucios no son lo que van a empolvar y a dañar la imagen de los dominicanos me quedé con esa e inmediatamente llamé a uchi lora y le dije uchi necesito que tú me hagas cuatro décimas él me hizo seis y con la estructura de la décima yo voy a hacer un merengue así que tú me dices pero y la melodía yo le dije no te preocupes que como tú escribe yo sé que desde que yo lea las letras viene la melodía automáticamente y ya con esa métrica yo estoy arreglando empecé a hacer un arreglo que no existía la canción y uchi te puede contar el resto eran como las 7 de la noche y yo recibo una llamada desde miami de johnny que me dice que le hago una letra para un merengue que él va a estrenar pasado mañana me dijo en el festival del merengue y que él iba a trabajar con la música y luego porque como es posible como vamos a fabricar un merengue ahora y tú lo va a estrenar pasado mañana en un evento tan grande me dijo bueno de esto que yo vivo entonces él me explicó lo que le acaba de explicar ahora es era su preocupación entonces me usó una expresión que yo no olvido me dijo yo creo que te haga una letra con un pie forzado de eso que tú haces en el show del mediodía pero que termine con una frase que le dé un trompón en el corazón a cada dominicano que lo haga sentirse orgulloso de su nacionalidad entonces me dijo yo te llamo mañana a esta hora en ese tiempo no había celular internet nada de eso entonces me dice yo te llamo mañana a esta hora para que tú me diste la letra y ya la música estará hecha yo no salía de mi asombro pero me senté y comencé a hacer la letra me fue fácil realmente yo diría que en una hora y piquito corto yo había hecho como él lo dijo no cuatro estrofas sino seis porque yo quise abarcar primero el contexto de que nosotros somos dominicanistas pero no somos chauvinistas nosotros no le echamos a nadie que soy mejor que tú ni aceptamos que somos peores que nadie tampoco cada uno tiene su orgullo y tiene motivo para tenerlo entonces primero ubicarlo en el contexto antillano y latinoamericano luego entonces la bendición de que tenemos un paraíso tropical en nuestro país después el carácter del pueblo dominicano que ha sabido defender su honor cada vez que ha sido necesario frente a cualquier agresión extranjera luego lo hospitalario que somos los dominicanos la raza verdad hacemos alusión a la raza y a nuestra flora tan atractiva y cada uno de esos aspectos le hice una estrofa entonces y él el pie forzado vuelvo a ser dominicano es decir y el título que le pusimos fue si vuelva si vuelvo a nacer como una reiteración del orgullo que sentimos los dominicanos lo escribí pero él no me dio el teléfono del hotel donde él estaba en miami yo no tenía como comunicarme con él y tuve que esperar el día siguiente para dictar a la letra pero entonces ahí él me tarario la la melodía que ya había hecho y bueno yo dije porque y cuando lo van a enseñar ese nombre no tuviera eso nosotros le damos dos pasas y eso va a quedar bien llegó la noche de viernes ya estamos en el garden y presentan a johnny ventura nosotros abrimos justamente con ese tema empezamos a tocar el tema y recuerden que buchi hizo seis diferentes estrofas cuando canto las primeras dos termina y terminó diciendo vuelvo a ser dominicano aquel garden repleto empieza a vibrar el 99.9 por ciento de la gente que estaba y era dominicano se imaginarán ustedes en ese momento es como que llegó el chapulín colorado con con la antorcha con la bandera con el hacha a defenderlos la gente vibra de un modo increíble sigue el tema tocando y cuando llega a la otra parte antes del segundo mambo que yo termino diciendo y vuelvo a ser dominicano lo que yo vi en el público me dio miedo yo sentía que gente buscaba a ir para respirar y lloraban y entonces le dije pablo para para pablito barriga dirigía la orquesta yo le decía para para porque temí que alguien muriera de emoción en ese momento realmente me asusté y bueno al fin pablo y me dice no no sigue y seguimos intentó tocamos hasta el final para empezar el próximo tema hubimos de esperar un tiempo que la gente volviera a la paz a la calma esa algarabía eso fue en el garden más tarde yo tenía otro baile en una discoteca esa misma noche y entonces el público más cercano me alaban lloraban conmigo me hicieron llorar era tan emocionante que es el momento en que yo tomo para llamar a buchi desde la discoteca y decirle dos cosas tiene que venir a ver lo que está pasando con el tema ese que que tú escribiste es increíble lo que está pasando los dominicanos han encontrado como un árbol del cual agarrarse para decir nosotros somos dominicanos y dejar lo que ya le dije ahorita que estaba pasando le digo y tienes que venir tiene que venir me dice pero cuando yo le digo mañana desde que tú despierta con un avión y ven para acá y efectivamente buchi llega el sábado a la ciudad de nueva york y entonces fue testigo de lo que estaba pasando ahí se dio cuenta que yo no estaba exagerando nada por el contrario yo creo que me quedé corto porque entonces me decía pero lo que tú me dijiste es mucho menos lo que yo estoy viendo la gente sacaba ese dominicanismo ese deseo de enfrentarse a quien fuera en ese momento con ese tema que para mí es uno de los de los temas que a partir de ahí me ha permitido tomarlo como bandera y como mi carta de presentación cada vez que voy a un país y a cantar es el primer tema que normalmente siempre toco mi sello de dominicanidad lo pongo con ese tema la verdad que yo me siento tan privilegiado tan dichoso de que yo ni ventura me llama para pedirme una letra y casi todos los merengue que yo le he hecho el que me llama y me dice un merengue que tenga algo de humor o uno que tal cosa entonces yo lo escribo y él le pone música yo soy tan fresco que a veces me ha atrevido a insinuar una mejor porque él dice que lo que yo en la letra que yo escribo trae su música eso es el que la que por la métrica y el ritmo poético lea a él siempre le sugieren alguna melodía pero la melodía de él entonces una letra un merengue que tiene una letra que no habla de un momento sino de todo lo que sentimos los dominicanos por dentro por ser dominicanos no va a pasar de moda se va a poder seguir cantando siempre de manera que yo creo que hoy es un buen día para que lo escuchemos y quizás aprendernos y cantarlo también con la voz de johnny ventura y nosotros también podemos hacerle el dúo en nuestra casa de manera que escuchemos y sintamos por dentro este merengue si vuelvo a nacer me llaman yo de aventura nacido y criado en quisqueña que para mí es la más bella tierra que ha dado su natura tradición su cultura es la de los santillanos soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyo porque soy dominicano porque soy dominicano el sol la brisa y el mar con suave alfombra de arena de mi patria es una escena que el cielo no se puede disfrutar porque aquí siempre es verano y adorar como cristiano yo digo en cada oración si existe reencarnación vuelvo a ser dominicano un pueblo trabajador es el que hay en mi tierra que no le gusta la guerra si no gestionan su honor es una tierra de amor donde al llegar un hermano todos le tienden la mano con amistad y honradez y si yo nazco otra vez vuelvo a ser dominicano árboles hay por doquiera con sus frutas bien sabrosas y en mi tierra prodigiosa los pocos y las palmeras que forman largas cilera refrescan al aldeano y la loma como el llano la convicción me la da si vuelvo del más allá vuelvo a ser dominicano en mi quisqueya preciosa nuestra raza es la mestiza se admira la piel cobriza en una mulata hermosa una sonrisa graciosa que ella hereda de lo hispano y ese sabor africano que en el cuerpo le retumba si yo escapo de la tumba vuelvo a ser dominicano en la américa morena cada pueblo es como el mío van derramando los ríos el agua de orgullo plena cada patria es la más buena según cada ciudadano yo lo digo en tonos sanos y se lo repito en serio si salgo del cementerio vuelvo a ser dominicano